Fanáticos del programa que vale, les habla Mr.George He luchado ante el carisma y un poquito adolorido porque acabo de sufrir el segundo el segundo robo hoy día Show pasado, entró JB Silva este show, entró el gringo pero en esta vez, sangre fría en octubre, Mr.George va a combatir contra estos dos ladrones por el campeonato histórico de la quinta región el campeonato de nueva frontera que por dos años he estado combatiendo he estado esforzándome y va a ser mío, así que chiquillos el programa que vale, los espero acá en octubre en sangre fría, un saludo enorme para ustedes y también para toda la práctica chilena